Fito, querido compañera, renuevo el saludo de la mañana. Esta vez desde el centro de Montevideo nuevamente. Es hermoso. La Plaza Cagancha, Fito, debe ser de los lugares más bellos que tiene nuestro querido país, nuestro territorio nacional. Y por supuesto, que nosotros visitamos muy seguido, porque de verdad nos sentimos muy cómodos. Por más, mirá la sombra que hay, Fito. Y el edificio ese que están enfocando en la esquina, ese edificio que están enfocando en la esquina que tenés a tu espalda, el otro, el de enfrente, es espectacular. Ese, ese, el primer piso ese con columnas que lo visité, no saben lo que es ese departamento. Miren de millones de millardos de dólares. Ah, nunca estuve ahí, ¿eh? Sí. ¿Pero es una casa particular? Claro, mirá vos, Fito. Sí, es una casa. Me perdí, me perdí. Pedí para ir al baño y después no podía volver. No, te lo juro, no saben el tamaño que tiene ese departamento. Es brutal. Increíble, Fito. Bueno, invitanos, invitanos la próxima vez que vengas a visitar. No, ya la echaron, mi amiga. Esa casa enorme, invitan. La echaron a mi amiga de vía de garrona. Qué lindo. Bueno, Fito, a ver, tengo una sorpresa. Esto nos hizo llegar Victoria, la vecina allí del barrio Reus. Gracias, Victoria, querida. Vamos a ver lo que hay acá adentro. Bueno, quisimos abrirlo nosotros antes de, por supuesto, abrirlo al aire. Allí en el móvil, en el barrio de las ofertas, nos arrimó esto. Victoria, la vecina, que estuvo conversando también con... Mirá lo que es esto, por Dios. Mirá lo que son estas trufas de chocolate, Fito. ¡Ah! Gracias, Victoria. Ay, Dios, colorado y vallista, me asista. Qué rico. Qué exquisité. Mirá Victoria. Victoria que estuvo... Les mandan saludos a todos, pero estuvo conversando en una plataforma de supermercados allí en el barrio Portoanes con nuestra querida Tania Tavares. Estuvo conversando hace unos días nada más. Es verdad. Así que, nada, le agradecemos a Tania por el diálogo con Victoria. Estuvo conversando. Sí, Victoria fue una de las personas que hablé el lunes. Esas tres personas que había encontrado en el supermercado de las grandes superficies, ¿no? De Inglaterra. Ahí ella estaba en la caja y me dijo, me habló de vos, por supuesto, Victoria. Ay, qué rico. Hermosa. Divina. Guardanos una, por lo menos, para los tres. La partimos en tres pedacitos nosotros. Bueno, vamos a hacer todo el sacrificio, Fito, para que lleguen las trufas con vida al canal. Así que gracias, Victoria, por sus regalos, al igual que a todos los vecinos del barrio Reus, que allí se arrimaron también, a saludar y a brindar el cariño, Fito, que es lo más importante, es lo que nos queda. ¿Qué pasa tras suyo? Acá, porque no expliqué, claro, no expliqué qué estoy haciendo acá. A ver, hoy acá, a propósito, el Día Mundial de la Salud Mental, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Mides, también con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, realizan una etapa de juegos, ¿sí? Para cambiar el paradigma acerca de la salud mental. Mirá lo que es ese, mirá Mafalda. Ah, está Mafalda, qué hermosa Mafalda. Qué lindo, la verdad, Mafalda acá. Y el mundo. Mario Benedetti, mirá. Benedetti, Mariano Arana, también estaba ahí recién, lo enfocaron. ¿Cómo es su nombre, vecina? Vecina, no sé, auxiliar de enfermería. Hola, soy coordinadora del taller Sala 12 del Hospital Velardevo. Te quería mostrar que siempre el geniol fue rubio. En todas las farmacias estaba la forma de enyeso de rubio. Pero nosotros hicimos el geniol negro, nos pareció, ¿no? Porque también con las faciones, he hecho todo en mármol. Todo esto está tallado en el Hospital Velardevo con recicle, pedazos de cuero que nos dona Rusconi, pedacitos de madera, como viste, Arana allí. Y Mafalda, que está hecho con hilos de botella, y pedacitos de madera al mundo. ¿Quiénes hicieron esto? Son usuarios del Hospital Velardevo, del taller Sala 12. Pero esa es la primera etapa de salud mental, la primera etapa de rehabilitación. Después tenemos una casa de medio camino para usuarios judiciales. Tenemos un lavadero industrial, que es una cooperativa social, donde lavamos más de 11.000 kilos de ropa para el Hospital Velardevo. Y ahora estamos con la cooperativa de viviendas, que Carolina Cose nos dio un predio, un predio muy lindo en la calle San Martín. Y va a ser la primera cooperativa de salud mental para usuarios. De ayuda mutua. Así que le queremos agradecer a Carolina, que hoy capaz que si la podemos ver en algún lugar, que la vamos a llevarnos al manaque. La verdad que confió en nosotros en darnos un predio. Y una posibilidad de que nuestros usuarios, que vinieron del interior a internarse a Velardevo por problemas judiciales, hoy tengan su propia vivienda. Es de ayuda mutua. Y van a integrar esa cooperativa a cinco personas más allegadas a nosotros. Bien, ¿hasta qué hora estará aquí para que las personas que crucen, que quieran arrimarse, lo puedan hacer? Estamos hasta las 3 de la tarde y después vamos a estar en la universidad, porque vamos a dar una charla sobre la UNESCO, sobre salud mental, que estoy invitada. Bien, bueno, vamos arriba. Gracias a 6.000. J.P. Preguntá el nombre, J.P. A la Cicla de su nombre. La Marcha de Salud Mental. ¿Cómo es su nombre? Selva Taveira. Selva Taveira, Fito. Es una histórica, mandarle un beso grande. Selva Taveira es una histórica. Es la gran responsable de muchas de las historias que hay adentro del hospital. Y es la que los rezongaba en la toma de conciencia, hoy estamos hablando de la salud mental, y es que cada uno ocupe su lugar. Mandarle un beso es una gigante, es una gigante de la historia de un montón de gente, no solamente del hospital como institución, sino de un montón de gente en la que ella ha hecho centro. Mandarle un beso grande y el reconocimiento de todo el equipo. Ay, está desesperada. Está desesperada. Selva, le mando un saludo enorme a Tania Tavares, Fito Gali, Flor Infante, están en el estudio, le mando un cariño enorme, Tania. Dejo cosas muy lindas. Sí, sí, nos conocemos y además somos vecinas en la Laguna Merín. La quiero mucho y a su suera también, a Mari. Muchas gracias. Y a Fito también, a todos ellos los conocemos, y los invitamos a participar en el periodo que vayan a conocer en nuestra cooperativa, que ya estamos haciendo la operadora. Fue al revés. Muchas gracias. Un beso grande a Tania. Qué bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, con toda la buena energía. Pero ahí, por ejemplo, va a haber algo para vender, que la gente pueda comprar para colaborar. Averiguo, averiguo, averiguo. A ver, acá tenemos a representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, está Mónica Giordano, también está Arocena en representación del área de salud mental del Mides. Arranco así como venimos. Fito, Gali, me consulta si va a haber algo que la gente pueda venir a comprar en algún momento, más allá de lo lúdico que va a haber aquí en la tarde. Arocena, Alfonso Arocena, buen día. Buen día, no. Para vender no tenemos nada. En principio nosotros desde el Mides... Empatía tenemos para vender. Eso para regalar. Empatía para regalar, a mano abierta. Pero para vender no. Probablemente después vengan algunos otros estandos, donde sí se van a poder comprar algunas cosas que tienen vínculo con la economía social y solidaria. Emprendimientos que se han hecho con personas que presentan problemas de salud mental. Pero nosotros, no. Bien. Bueno, ¿cómo surgió esta idea también? Bien, se intenta realizar un cambio de paradigma, ¿no? Bajo la consigna, bueno, de que estos temas hay que tratarlos de manera comunitaria, a través del acompañamiento, la empatía, como venían diciendo con Arocena. Bueno, cuéntenos también lo que llevó a desarrollar esta plataforma en este día tan especial, en el cual cualquier agente ciudadano puede participar. Bueno, en realidad esta idea surge a partir de la participación en el espacio de la Intersectorial en Salud Mental, que por ley de salud mental es un espacio donde unifica los diferentes ministerios, los diferentes actores, tanto a nivel de las organizaciones, de sociedad civil, usuarios, familiares, bueno, la Institución de Derechos Humanos, la Comisión de Contralor. En realidad es un espacio para poder pensar y elaborar la política para cumplir con la ley y para cumplir con el Plan Nacional de Salud Mental, que bueno, que a partir de ese espacio es que se genera, sobre todo porque, bueno, porque la institución también tiene competencias en la ley y entonces en esto de poder articular y hacer en conjunto acciones que podamos como, bueno, como generar la conciencia social a nivel de todos los sectores, ¿no? Porque acá necesitamos que toda la sociedad pueda ser una sociedad inclusiva, empática, que también participe de lo que son las políticas, pero también necesitamos a todos los ministerios y a todos los actores involucrados en este tema, porque este no es un tema solamente sanitario, no es un tema solamente del Ministerio de Salud Pública, sino que es un tema del Ministerio de Desarrollo Social, como también está el Mides en esto de coordinar también este espacio, lo cual es muy importante junto con el Ministerio de Salud Pública, pero también necesitamos al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Trabajo, necesitamos a todas las organizaciones de sociedad civil y a cada uno de todas las personas que componemos esta comunidad. Le voy a hacer una consulta que quizás es obvia, pero respecto a esto que usted está mencionando, que uno cree que la salud mental es únicamente quizás el acompañamiento terapéutico de un psicólogo, un psiquiatra, lo que corresponde en cada uno de los casos, pero también tiene que ver con la cantidad de redes que hay en la sociedad. ¿Por qué siempre está como direccionado? ¿Por qué quizás hay generaciones que crecimos pensando en que era eso y no el acompañamiento de toda la comunidad? Bueno, eso es justamente lo que trata de generarse a través de la aprobación de la ley y después de todo el proceso que implica, que es muy costoso, porque es muy costoso cambiar un modelo y cambiar una forma de tratarnos en sociedad en lo que tiene que ver con las problemáticas de salud mental. Y bueno, siempre uno lo primero que piensa es en psiquiatra, psicólogo, internación, en el modelo que se llama el modelo más médico y más sanitario y biologicista, pero en realidad la salud mental tiene que ver con los problemas de la vida cotidiana, tiene que ver con los derechos humanos garantizados, tiene que ver con cómo nos tratamos como sociedad, y por eso es importantísimo pensar en la salud mental en clave comunitaria. Y esto que vos decías también es muy importante, porque el Mides ahí puede también dar más cuenta de cómo se está trabajando a partir también, por ejemplo, de los egresos que se generan en los hospitales o después de las internaciones. ¿Cómo hacemos para generar una continuidad de cuidado? Porque en realidad la internación y el tratamiento médico y farmacológico no es la única respuesta. La respuesta es tener espacios comunitarios donde podamos contener las situaciones, donde podamos dar los primeros abordajes y dar una atención oportuna. Eso es lo que estamos tratando de poder generar conciencia en todos los actores. Para eso necesitamos que todos entendamos que tenemos cosas para aportar en la salud mental y que somos actores claves. Entonces, capaz que eso, o sea, que lo que se trata justamente esta campaña, que en realidad es una campaña que parte de una articulación interinstitucional, en este caso desde la Institución de Derechos Humanos, en su rol de articulador y colaborador para garantizar que este cambio sea posible, junto con el Mides y con Salud Pública, bueno, planteamos hacer esta campaña para eso, para poder tener espacios de diálogo, para poder tener espacios de conversación con la gente, poder informarse y también poder comprometernos. Esa es como la idea general. Bueno, Arocena, ¿hasta qué hora van a estar aquí hoy? Bueno, va a venir una instancia de juegos también lúdico-recreativa, rapido, para ir cerrando. Sí, vamos a estar hasta las 15 horas, ahí después viene la marcha, pero hay otras actividades de salud mental. Y acá la parte de lúdico-recreativa es eso, jugar un poco con los preconceptos, los prejuicios, la forma de ver la locura o la salud mental y tratar de desestigmatizar desde ahí para esto mismo, para que el abordaje comunitario se entienda desde ahí, se entienda desde todos, desde los profesionales de la salud, pero también el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de estudios, el docente, que todos tenemos que eliminar muchos de nuestros prejuicios sobre la salud mental para poder incluir más a las personas que presentan estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos juego de las emociones acá. A ver, cortito, tengo un minuto, me dicen. A ver si podemos hacer las emociones rapidito. Después te quiero pedir que pruebes las sillas que están hechas con perchas. Quiero que las pruebes antes de irte, pero a jugar. A esta silla, bien. Ah, tú que meter la cara acá, me dicen. Tienes que poner la cara ahí y viste que la consigna es cómo te sentís hoy en esto de poder también romper con el prejuicio y entender que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida alguna situación de padecimiento, de sufrimiento. Y eso está bueno poder expresarlo y poder justamente, nada, entender que es humano que todas estas emociones estén presentes en nuestra vida. Entonces, la consigna es cómo te sentís hoy y ahí tenemos los emoticones, ¿no? Que en realidad uno puede poner la cara ahí y expresar. Y también es un juego más de redes donde vos lo podés subir a las redes y colaborar con esto de, bueno, yo puedo expresar mis emociones compartidas y entre todos también poder entender cómo hacemos para contener al otro, para acompañar, etcétera. A ver, bueno, lo voy a hacer rapidito. A ver, voy a meter la cara acá, adentro del juego. A ver, acá me dice usted, Mónica, acá estoy bien. La cara está perfecta, pero tenés que poner... ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo me siento hoy? Vi que había uno con un clavo, puede ser, que tengo un clavo, porque ayer fui... Claro, creo que estaba acá de este lado. Me siento así hoy. Hoy estoy acá en este... ¿Eso es bueno o malo? No, no hay bueno o malo. Claro, es independiente a todo lo que vaya pasando, ¿verdad? Claro, hoy estoy acá, estoy como más cerca del clavo, del martillo. Y claro, y con el hashtag, acá que lo vemos acá, Salud Mental en Comunidad, lo podemos ir metiendo en... En las redes, subiendo y compartiendo, y eso, entendiendo que la salud mental es un tema de todos y todos y que tenemos que poder expresarlo y que tenemos que poder pedir ayuda en su momento y que tenemos también que poder dar ayuda, contener y acompañar entre todos, ¿no? Las instituciones del Estado, los vecinos, la familia, las redes más cercanas. Qué bueno. Bueno, Mónica, entonces la invitación... Acá van a estar hasta la hora de la marcha... ...de la tarde, más o menos, vamos a estar acá. Así que la invitación es que pasen y que puedan eso, venir a conversar y a poder intercambiar. Y que se lleven pegotines, también tenemos pegotines. Bien. Bárbaro. Mirá, vos, bueno, me lo llevo. Para ir redondeando, me lo llevo para el termo y el mate ahí que tenemos. Toda la gente de allá del estudio, para ahí van pegotines. Ahí va. Llevo uno para cada uno, ¿eh? Le agregamos a las trufas de chocolate, uno para cada uno. No la convidamos, Mónica, porque no nos da, perdón. Una vecina nos hizo trufas. También es salud mental, porque la integralidad, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? O sea, todo es algo integral. O sea, que el chocolate es muy bueno para la felicidad. Gracias. Bueno, cerramos acá, Fito, con la promesa de seguir recorriendo esta hermosa capital a propósito de nuestra consigna del día de hoy. No juegues con las trufas.